Alrededor de las 08.45 fuimos anoticiados de un hecho, un robo con armas, en calle Arenales al 1600 aproximadamente, donde ingresaron a una vivienda particular cuatro personas armadas y luego de reducir al propietario de la vivienda, se alzaron con una suma de dinero de aproximadamente 30.000 pesos. Mencionó que son cuatro personas, ¿cómo trabajaron? ¿Llegaron en un vehículo? ¿Tenían comunicación entre ellos? Y estaban comunicados conforme al relato de la víctima, estaban comunicados a través de HT o Handy, y bueno, estamos viendo, se está trabajando en el tema de pistas, que pueden llegar a andar en algún vehículo. ¿Trabajaron a cara descubierta? A cara descubierta. ¿Por qué le trataba la policía? Nosotros tomamos conocimiento a través del comando radioeléctrico, de que en la calle Arenales estaba sucediendo un hecho delictivo, así que bueno, cuando nos acercamos ya estaba consumado. ¿Buena característica del hecho, ¿se trataría de una banda? ¿O en este caso sería un robo al azar? No, algo muy bien planificado, tenían mucho conocimiento de lo que estaban realizando, y bueno, todo es materia de investigación, está trabajando el comando regional, la gente de la brigada de investigaciones, en el lugar estuvo personal del gabinete criminalístico también, para levantar alguna huella, algún rastro, y bueno, con la gente del tribunal, juntamente estamos llevando a cabo la investigación por el delito del robo calificado. ¿El hombre fue maniatado, golpeado, secuestraron algún elemento? Fue manateado, fue atado con un cable, y bueno, fue tirado al piso, un hecho bastante importante. Respecto a la situación de la víctima, ¿qué profesión tienes? ¿Conocían que tenía esa cantidad de dinero en la vivienda los victimarios? Y el señor resulta ser un comerciante, un empresario, o sea, una distribuidora, y bueno, según lo que refiere también la víctima, estaban sabiendo datos muy precisos sobre su persona.